En Cusco, un ómnibus interprovincial de la empresa Palomino cayó a un abismo de aproximadamente 100 metros, dejando hasta el momento 10 personas muertas y 14 heridas. Este fatal accidente ha sucedido cerca de las 3 de la madrugada, cuando este bus se desplazaba por la carretera Cusco-Puerto Maldonado, a la altura del distrito de Marcapata. Hasta el lugar ha llegado la policía de carreteras y agentes de Serenazgo, quienes trasladaron a los heridos hasta el Hospital Regional y a otros centros de salud. Gracias.